tal amigos cómo están pues el día de hoy estamos iniciando un nuevo proyecto una nueva chimenea y pues aquí acabamos de hacer la perforación de la loza que mide 25 por 40 va a llevar nueve filas de tabiques hacia arriba como pueden ver hay gran espacio para que corre el aire así que no será necesario hacerla tan alta si va a quedar más o menos de la altura como esa que si han seguido la saga de chimeneas aquí en monte casino eso también la hicimos entonces también vamos a construir la plataforma aquí abajo y pues esto es tan solo el primer día pues resulta que ya habíamos llegado pero nos bajamos del camión ya es inmenso si lo olvidó su cartera y su chamarra arriba del camión entonces tuvimos que tomar un taxi y estamos tratando de alcanzar el camión que ya va allá adelante para que lo dejen subir y que va a su cartera allá va el camión adelante ese es el que tenemos que alcanzar aquí era ¡Sofir! ¡Sofir! ¡Olvidó su cartera! ¡Ándale, tilín! ¡Misión cumplida! ¡Semenso! ¡Semenso! Aquí está nuestro héroe, más bien el héroe de Tilín Gracias ¡Semenso! ¡Servor amigos! Una misión de grande pauta ¡Severría! Esto va a ser famoso por Menso ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues el día de hoy Es el segundo día de la construcción De la tercera chilenea en este casino Como pueden ver aquí está la plataforma Esta vez es mucho más extensa Y tiene un bloc más de altura Esto debido a que el modelo Va a consistir en que va a tener Un compartimiento en la parte inferior Para introducir la leña ¿Sí? Es un nuevo modelo que ya estamos manejando Posterior a eso vamos a construir Como siempre Desde la garganta, la cámara de humo Un lindel Y extendiéndonos hasta arriba Ya lo podemos enviar a ella la losa Y la altura acaba de recalcar Que son cerca de 4 metros ¿Sí? Así es de que estamos Muy bien Pues ya hemos avanzado con la columna de taliques Que es la que va a soportar todo el peso De la hilera de taliques Que va a pegar hacia la salida La salida de humo Y entonces procedemos a poner la plancha Que será el soporte para el área de fuego Donde va a ir la fogata Se le va a colocar su cinturón de taliques Va a abarcar esta parte Y se le va a cubrir de cemento Para así después ponerle otros taliques O sea amigos Ya hemos concluido por el día de hoy Pueden ver aquí el resultado De la plataforma Ya vamos a darle forma De que tiene aquí está el área de fuego Y al día de mañana vamos a proceder A construir el área del limón La cámara de humo Y seguirnos hasta la columna Todo de hacia arriba ¿Sí? Y pues pueden ver el resultado De este nuevo diseño La cual es un modelo Que no habíamos hecho anteriormente Pues estamos experimentando Poniendo un poco de esta chimenea Poniendo un poco de la otra Es un híbrido que esperamos Tenemos la seguridad más bien De que se va a hacer una chimenea Muy bonita Este modelo se llama Modelo Katana Porque va a tener una boca muy grande El área de fuego Pueden ver Que esta área va a ser Muy, muy, muy grande Tiene una medida de 80 centímetros de profundidad Por 80 centímetros De ancho Y tendrá aproximadamente 75, 75 igual de altura Entonces Desde el día de hoy Complicamos todo lo que fue la base Y pueden observar Podemos desarrollar el tabique Por este lado se pueden observar Esto se llama Lo que es tabique aparente Pones el tabique Con mortero Recuerda Es mortero lo que utilizas El cual es un Este Pues ya viene tratado con arena Y la arena es roca molida Y aguanta muy grandes temperaturas Y le rayas Eso se llama tabique aparente Vamos a forrar esto con ladrillo Ladrillo es el rojo El pequeño, el delgado Y la parte de acá Hicimos la base Lo que hicimos fue poner Varillas Encima de la varilla Pusimos una malla De acero Después le pusimos Una capa de cemento Aquí si ya fue cemento Porque el cemento Es el que nos funciona Para hacer losa Después le pusimos un mortero Y encima le pusimos Lo que son los tabiques Para que tenga ya Lo que es la losa Unos manos y de grueso Y eso es como Bueno, como tú conoces Para ahorrarte el tiempo En el que te fabricas Una losa Entonces Aquí ya vamos a comenzar A proyectarlo para arriba Y vamos a conseguir Lo que es El pulmón Que es ese corazón De la chimera Y como pueden ver Hemos colocado Dos péndulos Esto para que nos sirva De guía Para poder colocar La torre Que es donde se va A dirigir el humo Y posterior a esto Vamos a utilizar La mitad Aproximadamente De buró Que va a servir Para la parte frontal Y este buró Se va a jugar De una malla De la chimera Y también se le va A cubrir de cemento Para que tenga Aún mayor resistencia ¿Sí? Esto es lo que vamos A hacer el día de hoy Y esperamos concluir Con este proyecto A más tardar Mañana en la noche Puede quedar Y ahí estamos Pues como pueden observar Estamos a punto De fabricar El pulmón Que viene siendo Esta parte de aquí Ya hicimos Lo que vienen siendo Las columnas Que vamos a cortar Todo el peso Del tabique Que vaya hasta La parte de arriba Y esta es la parte Más difícil La razón por la cual Es muy difícil Es porque tienes Que sacar un ángulo Este Más que nada El cómo cortar Los tabiques En esta parte de aquí Para que se puedan Recargar Pusimos una madera Que encontramos Usualmente le ponemos Varilla Pero en esta parte Pusimos una Una madera Hay mucha gente Que tiene La idea Que cuando pones Una varilla La varilla Se va a doblar Y se va a caer Y muchas gente Muy ignorante Porque no saben Que la varilla El grado Que tiene La varilla De alcanzar temperaturas Alcanza arriba De 350 grados Es decir Que es muy 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 difícil Que se llegue a Funtir una varilla Sin embargo Se las ponemos Solamente como soporte Para que los Tabiques no se caigan En esta ocasión No la estamos utilizando Como les dije Estamos utilizando Una madera Que encontramos De desecho Que nos funcionó Entonces lo que vamos a hacer Ahora Vamos a rellenar Todo esto de escombro Vamos a ponerle Piedras Después arena Y después lo vamos a hacer Con este Cemento Para darle A la zona cóncava Como se deshaga En esta parte de aquí Si vamos a poner Las varillas Que van Por el pez hasta allá Es lo que se conoce Como el nindel En esta parte de aquí Vamos a poner Tabiques Para que exista La distancia Que debe de haber aquí De 12 a 15 centímetros En esto Esto es la garganta Aquí se nos debe Tener muchísima atención Porque aquí es En donde Sale el aire caliente Aquí baja el aire frío Y es donde hace El morino Entonces Es una zona cóncava Entonces Se van a dar cuenta Que la distancia Que hay De esta parte De aquí A esta parte De acá Que funciona La distancia Solamente de 15 centímetros Y son las medidas Estándaras Bueno Vamos a proceder Entonces A rellenar Y Hoy Con nuestro segundo día De trabajo Ya mañana Comenzaremos a hacer Esta parte Y aparte Hasta la parte De arriba Hasta donde alcancemos Y le vamos a poner Un durote Que es como una Tabla roca Pero es de concreto La vamos a Forrar Con malla De acero Y después La vamos a Este Bueno Mañana se van a dar cuenta De lo que vamos a hacer Pero el día de hoy Estamos a punto De terminar La parte de abajo Que es la más importante Este es el corazón De las chimeneas Y tú no sabes Hacer esto Como albañito No sabes hacer esto Y eres el clásico Que dice Le hago una trampita Y eso es una estupidez Eso no sirve A veces hay o menos Que en la parte de adentro Hacen la forma Como de zeta Eso no sirve Pongan la tensión Proque en su corazón De la chimenea Y así es como se hace Que una chimenea Funcione Así es que Manos a boca Bueno amigos Hemos concluido Por el día de hoy Como pueden ver Hemos terminado Lo que es el pulmón Parte fundamental Que va a formar La cámara de humo Que va a realizar La absorción Por el intercambio De temperaturas Entre frío Y calor Así como también Hicimos el lindel Si Pueden observar Se me colocó Varilla Una malla de acero Y también A esta parte Se me va a añadir Otra pestaña más De tabiques Para así cumplir Con la distancia universal Que es de 12 a 15 centímetros En lo que es la garganta Que es donde va a ser absorbido Todo lo que va a desperdiciar La fogata Si Entonces Mañana Vamos a Ahora si Irnos Todo derecho Hacia arriba Y posterior El copete Se estima Que se esté terminando La obra El día de mañana Ahí va este señor Comenzando el día Y ya empezó Con sus joterías Cargando al Michi Ya deja tus joterías Vamos a trabajar Y ahorita tu canción Un indio quiere llorar Allá adentro tenemos A los albañiles Que están trabajando En este En este lugar Hicimos la chimenea De aquella cabaña Que está allá Hicimos la chimenea De acá De esta casa Igual Y pues el día de hoy Esperamos terminar La mayor parte De la construcción De la chimenea Que viene siendo Lo que es Toda la parte de abajo Pulmón Garganta Este Vintel Y el día de hoy Vamos a empezar A construir los costados Para poder hacer Toda la cámara de humo Y proyectarnos Hacia arriba Mientras aquí Mi amigo Don Tilín Deje de andar De puñetas Acariciando gato Mira se hace güey Se hace güey Que tienes que decir Hoy Don Tilín Nada amigos Vamos a avanzar En gran parte De lo que es La chimenea Que hemos estado Pues mostrándoles Y pues aquí está El amigo Que dice Apolo Que es de Joterías Pero yo digo Que no Pero pues ahí está No vamos Tilín Y sus joterías Vámonos Don Tilín Sale En este momento Les voy a explicar Cómo Vamos a poner El Dintel Junto Con su barra De manera Ya ven que Todas las chimeneas Tienen En la parte frontal Con el adorno De manera Entonces recuerden Que primero Hicimos esta parte De aquí En el Dintel Está sostenido Por unas varillas Y una malla De acero Aquí están los tabiques En forma lineal Y ahora lo que vamos a hacer Es poner esta madera Que nos la pidieron De forma rústica La vamos a limpiar Obvio Para que tenga Mejor apariencia La vamos a poner En la parte frontal Ahora como se va Se tuvo que cortar El tabique Para poder hacer Un ensamble Y que pueda entrar De manera Perfecta En La parte frontal Aquí pueden observar Cómo se cortó El tabique Obviamente Se está No está puesto Para poder Cortado Haber cortado La madera A medida Entonces Si se dan cuenta Lo hacemos De este modo Y lo más importante Aquí ustedes se pueden preguntar Bueno ¿Y cómo vas a sostener Esto? Vean Lo que vamos a hacer ahora Vamos a hacer unos pequeños Orificios aquí Aquí Y aquí No para meter Tarte No para Entonces Pues lo que pueden observar Aquí Se pueden preguntar ¿Cómo vas a meter Entonces Esta madera Aquí? Lo que vamos a hacer Vas a unos pequeños Orificios aquí En lugar de meterle Taquete Y tornillo Que lleva más tiempo Y es más trabajo Y aparte vas a Este Existe la posibilidad De que Lo que es Lo que vamos a hacer Aquí vamos a hacer Los hoyos En esta parte acá Le vamos a meter Un pedazo De varilla Pequeño Por aquí Lo tenía Y luego nos pierde Aquí sale Vamos a poner Un pedazo De varilla Pequeño Le vamos a sacar Punta Por ambos lados Lo vamos a meter Aquí Aquí Y acá Y aquí vamos a hacer Unos orificios Como ya lo expliqué En otro video De esa manera Te ahorras El caquete Y te ahorras El tornillo Vamos a hacer Que entre Correctamente Y lo vamos a sentar Apagamos el hoyo Vamos a poner El cemento Para que ya quede fijo Y de esa manera Tendremos La base frota Fija Y de aquí Nos vamos a empezar A proyectar Para arriba Deje este espacio Que está aquí Para pegar El tabique Perdón Y de aquí Irnos Hacia arriba Ok Dije tabique Recuerden la diferencia Les explico El tabique Es rojo Tiene una medida De 5 centímetros De grosor Hay otro Que la gente se confunde Que es más delgado Y este Es el Ladrillo Más delgadito Ok Creo que mide 1.5 centímetros Y este Es más que nada Para poder Forrar La apariencia Pueden observar Si mi camarógrafo Se nos hiciera De frente Entendería Que se tiene Que grabar De frente Y entonces Podríamos Esta parte De aquí Así Para cortar Toda la parte Frontal Y todos los Los objetos Que ven ahí Para ir con Ladrillo Para ir tapando Ya veremos Como jugamos Con él Para ir tapando Toda la apariencia Y vaya quedando Cada vez Mucho mejor Entonces Nos vamos a trabajar Hoy es nuestro Tercer día de trabajo Esperamos terminarla Hoy en la noche Probarla Hoy en la noche Para mañana Hacer entonces Allá arriba Lo que es El copete Y su sobrero Pero vamos a echarle ganas Para que la finalicemos El día De hoy Vamos a ponerle aquí Lo que es Este Méscla Va a ser cuadrada Con el cemento La arena Y un poco de cero fino Para que sea Muy lisa Lo más lisa Que pueda existir esto En forma cóncava Recuerden que es el secreto Este es el pulmón Que se hace de manera curva Y tiene que estar Lo más lisa Que se pueda Para que el viento Haga su función Respirar Y vaya Para arriba Vamos a ponerlo A trabajar Como pueden ver Estoy dándole Esa A corta la potencia Bueno Bueno amigos Estoy dando Los últimos detalles A esta sección Del pulmón Le estoy dando Esta textura Lisa Para que de esta forma No haya Ninguna interferencia Al momento De realizar El intercambio De temperaturas De aire Caliente Y frío Que es lo que Provoca la sección Y saque el humo Hacia afuera Si Entonces Es así como Se está realizando Y también Como mencioné Anteriormente Se le va a colocar Una pestaña Más de Tabiques Para que así Cumplamos el requisito De que La garganta Aparte de que tenga La medida De 12 a 15 centímetros Requisito Que se cumpla aquí Puede ser El lindel Quede por debajo De La punta De lo que es El pulmón Que quede más alto Y Posterior a eso Se le añadió Una Madera Para que Para que le den Toque De chimenea Se le dio Con el disco De desbaste Se le dio Este acabado Y pues Este es el resultado Y bueno amigos Una de las maderas Más comunes En las que tú Te puedes dar cuenta Si está realizando Un buen trabajo Al momento De construir Chimenea Que a través De todos Estos videos Subidos Seguramente Ya se ha tenido Una gran guía Pero no está De más decirte Que una de las formas Para darte cuenta De esto Es que el lindel Quede por debajo Del inicio Del pulmón Como pueden ver Aquí todavía Hay distancia Del que animamos Y está Pues Aproximadamente Unos 10 15 centímetros Por arriba Del lindel En segunda Tú al momento De agacharte Tienes que contemplar Totalmente El tiro Lo que es El hoyo De la chimenea Esto Por obvias razones Y no lo explico Para que el humo No tenga ningún impedimento Al momento De ser Absorbido Y otro Y el último Y no menos importante Es que hagas Lo más liso posible El pulmón Que va a conformar La cámara de humo Como pueden ver Aquí ya está listo Liso Falta afinar Unos detalles Todavía Pero Como pueden ver Está mucho mejor Que como Se los mostré Hace unos momentos Y pues Solamente así Ya vas a poder Despegar Finalmente Tu Tira de la rique Y con eso Finalizar tu chimenea Como pueden observar Ya tiene Un acabado muy liso Lo que es El interior Del pulmón Y como les explicamos Hace Unos instantes Recuerden Lo más liso Que pueda quedar El interior En forma Cóncava Y Recuerden Algo bien importante Esta parte Que está acá Tiene que ser Más alta Que esta parte Que está aquí Este es el dintel Este es el inicio Del pulmón Ahora bien Recuerden Que cuando tú Entras a tu chimenea Y te sientas En el interior Si tú te sientas En esta parte De aquí Y volteas Hacia arriba Cuando tú Volteas Hacia arriba Tienes Que alcanzar A ver El hoyo Y el Lo alcanzamos A ver Eso significa De que va a haber Una entrada Libre Del viento Hacia abajo Y las medidas Son las correctas Siendo eso No vas a tener Falla Para poder Echar a andar Tu chimenea Mi nino ¿Me estás esperando Al puñetas? Está en el baño Ábrele tú Aquí tenemos Al buen Menino Que sabe Identificar Quien es puñetas Que ama Gatos Y todos sabemos Que Don Tilín Es fanático De los gatos Pero lo que se me hace Raro Es que el gatito Ya tiene un buen rato Esperando a Don Tilín Hasta se estira Y le está rascando La puerta A Tilín Tilín El gato Está rascando La puerta Para que lo dejes Entrar Es un pequeño ¿Qué pasa? Ya estás desocupando Nada más quería asegurarse Que eres puñetas ¿Sí? Lo esperaba de él Pero de ti no Ni modo gato Aquí tenemos El encuentro De dos puñetas Puñetón y puñetín No le hagas caso Don Tilín Huye Yo me encargo De él Y bueno amigos Antes de finalizar El trabajo Del día de hoy Pues como pueden ver Ya hay un gran avance Se le hizo Se pegó Tabique De forma escalonada De forma piramidal Esto con tal De acercarnos Cada vez más Hacia la salida Del humo Y que quede Lo más ajustado Posible Así también Se le hizo La puerta frontal Tabique Ya como vieron Anteriormente Se le colocó Esta base De madera Y también Aquí se le puso Una varilla Esto con tal De que Los tabiques Que vamos a pegar A continuación Quieren inclinados ¿Sí? Y a esta medida Va a quedar La tabla del globo Aproximadamente Y con esto Estaríamos Combinando Al menos Por el día de hoy Hubo tantos detalles Hubo Que Este Realizar Ciertos cálculos Y bueno Este es el resultado Un saludo Un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos realizando una inclinación de escalera y se le hicieron aquí unos cortes para ajustarnos a la carátula de lo que es la chingrea. Y pues eso es lo que estamos haciendo el día de hoy y esperen más novedades próximamente. Y bueno amigos, aquí va uno de los fish muy importantes que hemos decidido compartirles en la hora de la construcción de una chimenea. Como pueden ver aquí he colocado un hostal de seropino que obviamente ya no tiene nada y le estoy atando dos cuerdas. ¿Esto en qué finalidad? Pues nosotros al momento de construir la torre, la torre de Javi, que es el tiro que va a salir el humo, cae por lo regular gota, gota, hasta a veces grandes cantidades de cemento a la cámara del humo. Nosotros como ya pudimos haberles mostrado, la cámara del humo está muy lisa. Entonces al momento de caer de cemento, pierde esa funcionalidad y su forma cúncava. Y desde luego va a afectar a la salida del humo, a la absorción del humo. Entonces nosotros al momento de construir la construcción de la chimenea, solo pasamos a jalar estos dos casos y sacar todo lo que se pudo haber caído de cemento. En este caso pues es así, que ahorita pues no tiene nada, pero lo van a ver justo al final. Y listo amigos, cada vez estamos más cerca de la recta final para concluir este proyecto de la mejor manera. Y como pueden ver, ya hemos cortado la hoja de buroc a esta medida de 60 por 80 centímetros. Y se va a forrar, se requiere forrar con una maña de gallinero. Ustedes se preguntarán, ¿por qué? Si no, no puedo dejar así nada más. Y la respuesta es de que no. ¿Por qué? Porque el humo va a consumir el cemento. Bueno, no lo consume demasiado realmente. Nada más es para que le dé soporte y blindado a la parte de, a la carátula de la chimenea. Tres. Así es amigos, entonces la malla se va a ocupar también para que pegue el cemento de una manera más óptima. Sí, el de la malla va a pegar al duroc y el duroc, junto con el cemento ya bien mezclado, húmedo, se le va a forrar con ladrillos. Los ladrillos son estos, los delgaditos, no confundan con los tabiques normales. Son tabiques, este es el ladrillo con el que se va a forrar toda la parte de lo que es el duroc. Y así como esta pieza, van a ir tres más, igual con tu respectiva malla, y ahí van a ver el resultado, quedará muy padre. Y por aquí, amigos, hemos llegado a la final de esta jornada laboral. Como pueden ver, hemos avanzado de gran medida la torre de tabiques. Tomando en cuenta que son más de cuatro metros, hemos logrado colocar la tabla de duroc, junto con su malla, que va a servir como pintado. Y para que sea facilitadora del pegado de las tejas que les mostré hace ratito. Entonces, un ladrillo chiquito, también se ve que no es un ladrillo como un tabique. Y también se le hizo el rayado de este lado, para que quede estético. Pueden ver estos detalles, para que vean el estilo rústico que es de esta chimenea, que es una cabañita. Y pues, el día de mañana nos espera igual, mismo procedimiento, cortar la tablita de duroc y proyectar más, 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 más. Y estos son nuestros avances, y esperen más novedades. Buenos días. Buenos días, perrito. Pues el día de hoy vamos a continuar el trabajo que, para ser sincero, ya se nos prolongó. Habíamos programado este trabajo únicamente para tres días. Sin embargo, la altura, así como les comento que el piso está un poco a desnivel, tiene una pequeña inclinación hacia abajo, unos pequeños grados. Y también esta pared, esta pared que ustedes ven aquí, también tiene cierta inclinación. Es decir, que no está del todo en escuadra, podríamos decirlo así. Entonces, eso ocasionó que tuviera una medida diferente la chimenea de este lado. Y del otro lado, pues tuvo una medida un poco más grande, ¿no? Estamos hablando de tres centímetros más ancha de esta de allá, y también de altura. Sin embargo, pues estamos terminando y procurando que la chimenea sea lo más estética posible. Lo más, vamos a ponerlo así, lo más lineal, y sobre todo que tenga las medidas que requerimos. Sin que haya ningún tipo de desviación, ni... Que sea una chimenea geométricamente correcta. El día de hoy, ¿qué vamos a hacer? El día de hoy lo que vamos a hacer es, en esa parte de ahí, lo que es el duroc y la malla de acero, vamos a comenzar a pegar el ladrillo. Recuerden que el ladrillo es el delgado, es con el que vamos a hacer forrando esta parte de aquí. Eso lo vamos a hacer acá, en esta parte. Vamos a terminar de poner los tabiques hasta la parte de hasta arriba. Nos falta como metro y medio aproximadamente. Y pondremos otro pedazo de duroc e irlo forrando. Pues ahora sí, en todos los videos hemos dicho que esperamos terminar el día de mañana. Bueno, esperamos terminar el día de hoy. Bueno, pues después de cinco días de trabajo, el cual estaba programado para tres, finalmente vamos a probar la chimenea. Como ustedes recordarán, ese costal se puso para específicamente recogiera todo el material, toda la mezcla que iba a caer al estar construyendo las torres. Ese material se tiene que recoger puesto que se queda en el pulmón y pues puede influir, puede influir mucho para la entrada del viento. Entonces la vamos a probar. Mañana la vamos a forrar, pero ahorita lo que nos interesa es probar la chimenea, verla funcionando. Pues después de cinco días de arduo trabajo, finalmente vamos a hacer la famosa prueba de humo. Que consiste en quemar cartón. Tiene que ser cartón porque el cartón saca muchísimo humo. Y lo que queremos ahorita es ver cómo el humo se va hacia arriba. Nada debe de salir hacia adentro. Esperamos que haya ciertas fisuras, pues lo que todavía no está forrada. Pero, eso va a ser normal. Lo que sería anormal es que el humo se venga hacia donde estamos nosotros. Mira, aquí tenemos. No sabemos todavía si funciona, porque tenemos que esperar a que haga humo. Vemos que hace un remolino, lo que le llamamos en la industria de la construcción de chimeneas, que es la cola del chamuco. Vean cómo se hace el remolino adentro. Ese humo que está allá, esperamos que no se venga hacia acá. En el objetivo. Descárgalo un poquito, porque no puedo apagar. Ok, amigos, aquí pueden ver finalmente el trabajo terminado. Como les mencioné hace unos instantes, todavía tenemos que forrar la parte frontal con el ladrillo. Sin embargo, era muy importante para nosotros saber que la chimenea finalmente está funcionando. Ahora, sugerencia. Si en algún momento ustedes van a contratar a una persona que les haga una chimenea y un albañil les dice que ya quedó, lo primero que tienen que hacer ustedes antes de pagarle al albañil es la famosa prueba de humo. Y consiste en sacar un leño encendido de la chimenea, lo sacas y tienes que ver cómo el humo está siendo absorbido hacia adentro. Ya lo tienes, lo retiras y te das cuenta de cómo el humo va hacia adentro. Ya lo rotaron. Eso significa que la chimenea está construida de manera correcta. El humo se está yendo hacia adentro. ¿Y qué vamos a hacer mañana, cerebro? Lo mismo de siempre. Tratar de acabar la chimenea. Tratar de acabar la chimenea. Bueno, pues ya. Podemos guardar a Pinky, cerebro, porque finalmente el trabajo ha sido terminado. ¿Quieren ver cómo se ve con la luz apagada? Ahí les va, chéquenlo. El cartón de huevo es genial para encender los leños, hacer la prueba de humo, ya que saca bastante, bastante humo. Y mañana les vamos a mostrar cómo vamos a hacer el copete y el sombrero. Por ahora ha sido todo, amigos. Nos vamos a sentar un rato aquí. A disfrutar el fuego de la chimenea en lo que se consumen esos leños. Tener una chimenea en tu casa es algo hipnotizante. Es algo muy, muy, muy agradable. Y te puedes pasar horas y horas y horas observando simplemente el calor de una chimenea. Si quieres tener una en casa, o ya tienes una y no funciona, necesitas quien te la repare, o quieres quien te construya una chimenea funcional para calentar tu casa, llámanos, contáctanos. Vamos a todas las partes de la República Mexicana. En la pantalla puedes ver los teléfonos para contactarnos en mensaje, o vía WhatsApp. Para hacerte un presupuesto, podemos contestarte tus mensajes, siempre y cuando nos digas en qué ciudad es, si ya tienes algún diseño, si es reparación o es construcción, si es una chimenea exterior o interior, si es de esquina o pared normal, cuántos pisos es la casa, si ya está perforada la loza. Es información que requerimos para poder darte el presupuesto correcto. Por el momento, nos despedimos y hasta mañana, amigos. A disfrutar el fuego de la chimenea. Pues amigos, les comento que finalmente hemos terminado la construcción de esta chimenea en un 90%. Y digo un 90% porque el otro 10% consiste en ponerle ladrillo hasta la punta. Eso es lo único que nos hace falta. Ah, y ahí arriba también el software. Le vamos a poner ahorita pausa por falta de material y porque es fin de semana, entonces la persona que nos contrató no pudo encontrar material. Nos va a dar la oportunidad de poder regresar a casita cuando van y pasamos unos cuantos días en casa porque sí fue muchísimo trabajo. Fueron cinco días de largo trabajo. Comenzábamos a las 6 de la mañana. Hubo ocasiones en que nos dormíamos a las 2 de la mañana porque ya queríamos ver terminado eso. Y como fue un nuevo diseño, es algo que íbamos a cambio sobre la marcha. Haría cosas que yo nunca había fabricado, pero que ya las tenía en mente. Y este proyecto fue la gran oportunidad que tuvimos para poder responder el manifiesto, bajar a su demostración y tener un diseño más para mostrar. Y como recordarán en el primer video, dijimos que este es el modelo Alfredo Adame. Porque tiene la boca muy grande. Uno de los modelos que también se nos vende muchísimo es el modelo que se llama Sarai. Ya les había dicho de ese modelo porque está muy bonita. Está hecha mano. Y le gusta mucho la calentura. ¡Para de show! Pues bueno, me despido, amigos. Le voy a dar la palabra a la persona que nos contrató para que tenga un testimonio real de qué le parece y qué le pareció este trabajo. Y este... Escúchenlo de él. Dale. Nos vemos hasta la siguiente chica. Bueno, pues nos encontramos en Tres Marías que es el lugar en donde viene mucha gente. Lo que le llaman los motociclistas de la Ciudad de México y de muchas partes. Este lugar es famoso porque pues vienen a echarte tus quesadillas, tus chelas. Y aquí lo tenemos, Tres Marías. Así que si tienes moto, te gusta andar el rollo de la moto, entonces te sugiero que vengas a Tres Marías si quieres tirar aceite y quieres estar presumiendo tu moto a tu vieja, te vienes aquí. Pero hay una cosa que me di cuenta. Vi que en la carretera hay muchos accidentes, hay muchos cascos colgados en la carretera de gente que ha fallecido. Pero también me di cuenta que hay bastantes bares y vi a varias personas bien priagos con su traje de moto. O sea, no marches. Dicen que Dios dice cuándo te vas a morir y te da chance, ¿verdad? Pero lo retas a Dios y si tenía 30 años para ti y tú decidiste romperte la madre antes, pues ya es tu problema. Bueno, mi querido amigo. Así es, amigos. Tengan más conciencia. No la caguen. Porque bueno, fuera que nada más se petatearan ustedes, pero se llevan en cargo a otra gente. O peor aún, hablando de ustedes, no se mueren, pero quedan ahí con una pierna rota o ya pierden la movilidad. Miren. Miren nuestros compas motociclistas. Es que tomen con medida. Y si vas a andar en moto mejor no tomes, no seas estúpido. No seas idiota, no lo puedo creer, en serio. Lo que vi, realmente me... Bueno, ya. Cada quien hace gustos, nargas lo que quieran. Ahí va nuestro. Otro.